Ante cualquier desgracia que el país enfrenta, la solidaridad de los mexicanos no se hace esperar. Por su parte, el gobierno siempre ha reservado un fondo para mitigar las dolorosas consecuencias de los desastres naturales. Sin embargo, es mejor prepararse para lo que pudiera llegar a suceder, que preocuparse y lamentar lo que pudimos haber prevenido. Por eso ahora, el 20% de ese fondo será destinado a promover una cultura de protección civil preventiva. Qué bueno que los diputados aprobaron las reformas a la Ley General de Protección Civil. Gracias por ver el video.